El maestro de educación primaria, César Juárez, asumió el cargo de gobernador departamental de San Marcos en sustitución de Luis Rivera. Juárez, de 44 años, es originario de San Pedro Zacatepeques y llega por orden presidencial. Continuar con el plan de gobierno, el cual había iniciado en su oportunidad Luis Rivera, y creo que hizo un buen trabajo, y en base a ese trabajo le vamos a dar seguimiento. Tenemos el compromiso con el presidente de la república para poder finalizar este periodo de gobierno satisfactoriamente y cumplido con las metas alcanzadas. Bueno, consideramos que el diálogo es parte importante y sabemos que en San Marcos somos un departamento que tenemos diferente diversidad de criterio, pero sin embargo creo que el diálogo es lo más importante para poder alcanzar algunos logros. El exgobernador Luis Rivera permaneció en el puesto por tres años y tres meses. Renunció al cargo para buscar a la alcaldía del municipio de San Pedro Zacatepeques por el partido Patriota en las próximas elecciones generales. El cambio era un acuerdo político que se tenía como partido, y yo creo que yo me voy con el objetivo, con la meta, con el plan y con el proyecto de unir a San Pedro Zacatepeques, de llevarlo por el trabajo, por el servicio, por la entrega, de buscar el desarrollo, tanto área urbana, rural, rural, urbana. Al final de cuentas todos somos sanpedranos, y ustedes lo saben, no lo voy a negar, el proyecto político de llegar a la alcaldía es el que nos hace llegar a estos cambios. Del trabajo que efectuó está la coordinación de la ayuda para los damnificados por los dos terremotos, además de la demolición de viviendas y luego la reconstrucción de las casas en los 21 municipios afectados por los sismos. El actual gobernador debe de continuar con el diálogo para solucionar el problema entre Chihuahua y Tajumulco, además la conflictividad social originada por tierra y agua en el altiplano de San Marcos. Reportó para las noticias, Carlos Barrios. Gracias.